Yo soy como la chicharra y una canastita llenita de flores Corta vida y larga fama, conserva la siempre vidita y que son mis amores Y me la paso cantando y una canastita llenita de flores De la noche a la mañana, conserva la siempre vidita y que son mis amores Y una canastita llenita de flores Y una canastita llenita de flores Conserva la siempre vidita y que son mis amores Conserva la siempre vidita y que son mis amores A las orillas de un hombre Y una canastita llenita de flores Estaba sentada un río, conserva la siempre vidita y que son mis amores Afilando su caballo Y una canastita llenita de flores Y una canastita llenita de flores Y dando agua a su cuchillo Conserva la siempre vidita y que son mis amores Conserva la siempre vidita y que son mis amores Conserva la siempre vidita y que son mis amores Conserva la siempre vidita y que son mis amores Conserva la siempre vidita y que son mis amores Siempre vividas, ay, que son mis amores. Muchas gracias, buenas noches. 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 Interpretando Jangadero se despedía de este escenario Camila Gómez.